El introducir la danza folclórica y que los muchachos empiecen a comprender que Colombia no solamente, y lo hablo en este momento por la moda Medellín no es reggaetón, está ahí un movimiento reggaetón en la ciudad y lo están proponiendo en el mundo y ya están haciendo un corredor para que, ahí me están diciendo que esta semana que van a montar una estatua de J Balvin en el parque Lleras, para que los extranjeros se vayan a tomar la foto allá. O sea, como si la ciudad de Medellín fuera eso. En el día de hoy voy a tener una charla muy amena con Javier Alonso de la ciudad de Medellín, que ya hizo su exposición sobre metodologías de la enseñanza de la danza. Me pareció bien pertinente porque creo que abordaste todos los elementos constitutivos del hecho pedagógico, donde hablaste de ese ser nuevo que está, que tiene todas las dificultades del aquí y del ahora. Pero que también tienes que ver con otros elementos que tienen que ver con la energía, esa energía que puede ser externa o interna, cómo se tiene que hacer ese, asumir ese territorio que habla. Y cómo también se tiene que ver con las formas de la enseñanza de la danza, en este caso la danza tradicional, la danza folclórica, para poder llegar a uno. Mi primera pregunta es, tú has pasado por muchos escenarios pedagógicos. ¿Cuál ha sido esa aceptación a ese método con tus colegas de las otras áreas del conocimiento? Bueno, ahí tendría que hablar como en dos espacios. En el espacio de la escuela, que fui maestro del municipio de Medellín, me retiré apenas el año pasado. Entonces, el hecho de implementar en la escuela, formar la danza y más la danza folclórica, genera molestias. En primer lugar, porque creamos un estado diferente en la institución, porque de hecho tenemos que colocar música, tenemos que movernos, tenemos que trasladarnos, y a muchos directivos, que ayer lo hablamos en tu charla, a muchos directivos no les gusta sino tener una institución tranquila, que no se escuche ningún ruido. Entonces, un docente que esté trabajando danza en una institución de esas, siempre va a generar molestia. Algunos maestros colegas, pues apoyan ese proceso porque ven la importancia no solamente de la danza, sino de la educación artística, para estos jóvenes que están dedicados a las matemáticas, a las ciencias, y como lo mencionaba ayer también, y que tienen que ganar en el grado 11, tienen que sacar un buen puntada en el IFES para poder seguir su proceso universitario. Entonces, hay como las dos perspectivas. Unos colegas que entienden que es muy importante y apoyan a pesar de la molestia que les puede generar. Yo trabajaba música con unos palitos porque no tenía para comprar instrumentos, los palos de escoba, y alguna mamá, esa es una cosa que les quiero contar, decía, oye, mi niño, ¿por qué perdió educación artística por unos estúpidos palos? Esa fue la estudiación que utilizó la señora. Entonces, era el tipo de conversación que tenía. Pero era que el niño, además de que no utilizaba los palos, no trabajó en ningún proceso. Entonces, el problema no era que la música es difícil o que la danza es difícil, o que pintar es difícil, sino que el niño, sin el apoyo de la familia, entonces el niño asumía que no se debía hacer eso porque era difícil. Entonces, nosotros siempre le estamos planteando retos a los estudiantes. El reto matemático es que usted tiene la formulación, aprenda unos procedimientos y dé un resultado. Pero con nosotros, usted le propone unas cosas, pero el resultado no es el que usted espera ni el que yo espera, sino el resultado que tenga ese joven. Claro. Igual. Los palos no ganan, no ganan. Entonces, esos, en ese mundo estamos con los maestros que entienden y otros que no, porque para ellos lo importante es un joven que sea aplicado y que ellos trabajan en institución pública, no trabajan en institución privada. El otro escenario es, en la Universidad Nacional, iban los estudiantes que querían, tenía un espacio diferente donde bailaban. y esos son los profesionales de ahora y con mis colegas también, con los que yo empecé en la Universidad Nacional como bailarín también, que uno habla con ellos y la sensibilidad frente a toda la manifestación artística. Ninguno es artista. De todos esos con los que yo, solamente un muchacho se dedicó a la danza en la universidad, porque ellos eran de matemáticas, eran de ingeniería tal, ingeniería tal, arquitecto, todos. Pero lograron entender que ese aprendizaje es para la vida y que nos vuelve unos seres más sensibles. Entonces, vuelvo a la pregunta, maestro. En esos ámbitos, el introducir la danza folclórica y que los muchachos empiecen a comprender que Colombia, no solamente, y lo hablo en este momento por la moda, Medellín no es reggaetón, está ahí, un movimiento reggaetón en la ciudad y lo están proponiendo en el mundo y ya están haciendo un corredor para que, ahí me están diciendo que esta semana que van a montar una estatua de J Balvin en el Parque Lleras, para que los extranjeros se vayan a tomar la foto allá. O sea, como si la ciudad de Medellín fuera eso. Entonces, es entender, tanto para los jóvenes escolares como para los jóvenes universitarios, que Colombia es diversa y que todo eso que nosotros les enseñamos, así no se vayan a dedicar a eso, pero comprendan que Colombia es distinta a solamente, yo les preguntaba alguna vez, bueno, ¿y de dónde es el merengue? Ah, eso es de Cartagena, por decir algo. Entonces, empieza el proceso de decirles, mire, es que tenemos, aquí llega todo eso, sí, aquí en Medellín, aquí en Bogotá, se baila mucho merengue, en Medellín se baila merengue, se baila salsa, se baila el perreo, se baila de todo, pero también hay otras cosas que hacen parte de lo que somos. Entonces, ahí estamos nosotros como docentes ayudando a ese proceso de reconocernos en un país que somos. Sí, normalmente en los escenarios educativos de educación superior, y muchas veces pasa también en la básica y en la media, no se entiende que al educar al niño en cultura, se está educando a un ser humano para el mundo. Y tenemos esas falencias. Maestro, vamos a devolvernos un poco. Usted fue un privilegiado de la EPA, Escuela Popular de Arte de Medellín, porque en ese momento la EPA divagaba entre la educación informal, la no formal, no había tantos requisitos como hay ahora, o cortapiezas como tiene ahora la educación para el desarrollo humano y el trabajo que se rige por normas de competencia que a veces no permiten que los programas sean más amplios y sean más profundos. ¿Cómo fue esa metodología o ese más bien modelo pedagógico que utilizaron en la EPA para su proceso formativo? Nosotros ingresamos cuando estudiamos, eran ocho semestres. El título que se otorgara técnico, el título se llamaba técnico, nivel medio en danza. Cuando empezó el cambio de notmatividad, que esa fue una de las dificultades que no se pudo resolver, aclaro por falta de voluntad política, no porque no se hubiera podido solucionar, entonces dijeron, no, es que un técnico no necesita tener ocho semestres de estudio, no necesita y no, un técnico se saca en, eso es por horas, entonces en equivalente eran cuatro semestres. Entonces un técnico, cuando se terminó la EPA, a los técnicos que iban matriculados en ese momento, les terminaron, pero no les dieron los ocho semestres con que trabajamos nosotros, sino cuatro semestres. Entonces, en el proceso que iba la EPA era, el perfil era artista-peagogo, entonces se logró, y por eso tengo mi título de licenciado en formación estética, con la Universidad Pontificia Bolivariana, se estableció un convenio, que ellos nos validaban lo que está haciendo ahora la Universidad de Antioquia, lo que está haciendo la Universidad Antonio Nareño, con validación de saberes, entonces, nos validaban todos los estudios que teníamos, porque eran ocho semestres que estudiamos en la EPA, y ellos, estudiábamos la mitad de la carrera de licenciatura, ellos nos convalidaban los saberes y salíamos como licenciados, entonces veíamos las psicologías, veíamos las materias pedagógicas, las teorías de cultura, la semiótica, la hermenéutica, o sea, otra serie de cosas que se trabajaban en la EPA, pero no en profundidad, entonces, se le da otra línea más específica. Entonces, en ese proceso de artista-peagogo que iba en la EPA, establecimos, digamos, con la ayuda de profesionales, porque todos los docentes de la EPA, el que menos tenía, tenía un título de especialista, no fue al principio, a los maestros antiguos, cuando, se me olvida el nombre del decreto en este momento, el municipio de Medellín, hizo una reestructuración, y a todos los maestros les dio una formación durante un año, la EPA estuvo cerrada seis meses, mientras organizaban eso, todos los profesores, en ese proceso, organizaban todos los procesos académicos de la institución, para lograr ese perfil de artista-peagogo, cuando estaba toda la parte de fundamentación técnica, que lo llamábamos técnica de danza, toda la parte de preparación física, en ese momento no le encontraban otro nombre más adecuado, sino gimnasia para la danza, llamaba uno, gimnasia moderna, pues, eran los términos que se lograron, en ese momento, colocar. había una estructura teórica, toda una formación teórica, y un proceso de creación, que llamaba taller, entonces, usted veía la técnica, ocho horas semanales de técnica, ocho horas de taller, que era el proceso de creación, más las otras materias, que, la preparación técnica, yo era encargado de esa área, la preparación técnica, de los bailarines, más, toda la teoría del folclor, ya veíamos la teoría de la cultura, no solamente folclor, sino teoría de la cultura, ya se implementó posteriormente, porque se empezó a hablar, entonces, de la hermenéutica, de la semiótica, y cómo eso está dentro de los procesos también, y que nosotros no somos adenos a eso, porque estamos en una sociedad, entonces, toda esa serie de asignaturas, estaban enfocadas, a formar ese perfil, de que usted era artista, pero tenía herramientas, para enseñar, y, se enfatizaba mucho, en que había que hacer la práctica, ahora la maestra del IPC, hablaba de ir a las, ir a las regiones, se trataba, cada profesor, pues era, era el encargado, de tener ese impulso, y decir, vamos a hacer una visita, entonces, estuvimos en los llanos, yo fui cinco veces a los llanos, a San Martín, y por ahí estuvimos, tenemos muchos amigos allá, fuimos a Buenaventura, a las fiestas de la Virgen del Carmen, estuvimos con los de la Bahía de la Cruz, con el Grupo Buscajá, estuvimos en San Basilio de Palenque, estuvimos, en San Onofre, entonces, y muchas otras cosas, que luego de eso, entonces, quedaba la tarea, bueno, entonces, ¿para qué salimos? Entonces, ¿para qué salimos? La idea es, salimos para aprender, pero eso se debe, sistematizar también, y entender, yo lo entendí de esta forma, pero cuando me tocó a mí, ya teníamos cámara de video, a los maestros nuestros, tenían, era una grabadora, y los cuadernos de apuntes, entonces, ellos se reunían, y decían, ¿cómo era que este paso? Entonces, a uno lo encargaban, de entrevistar, a otro lo ponían, ve, dibujamos los pasos, porque esas eran las herramientas, que contaban ellos, en ese momento, y de ahí sale, un poco, el proceso de planimetría, de escritura, de las coreografías. Bueno, estamos en un público, que está habido de hacer preguntas, y vamos ahora, a placerlos, porque de igual manera, no se trata de hacer, cuando lo ve entre los dos, sino que sea un círculo abierto. Claro que es su maestro. Maestro, para mí, usted es uno de esos hijos fieles, de la EPA, en la que tuve la oportunidad de conocer, era otra casa, digna de visitar, como el IPC. Siempre escucho hablar, del jalonamiento que usted es, en Medellín, con una ciudad cosmopolita, una ciudad tan grande, y a propósito, de lo que usted ha hablado ahorita, de la estatua, de J Balvin, que imagino que ahorita, también pensarán en la de Maluma, y el otro, y el otro, porque ahora Medellín, es la capital mundial, del reggaetón, la pregunta mía, Carol G, la pregunta mía es, el posicionamiento, entiendo que ustedes han trabajado fuertemente, valdría la pena que nos hablar un poquito de eso, a propósito de la danza folclórica, el jalonamiento que la danza folclórica, ha hecho, en materia, no solamente a nivel pedagógico, sino también a nivel de la política pública, hasta donde han llegado, en términos muy generales, y hasta donde pretenden también llegar, en tiempos cortos, a mediano plazo. Digamos que hay tres instantes, el instante de nuestros maestros, que era un poquito lo que hablábamos con otros maestros, donde los maestros no se comunicaban entre sí, eran grupos de escuela, como lo mencionabas tú, entonces no había una comunicación, no había diálogo entre esos maestros, entramos, digamos que la EPA permitió reunir varios de sus maestros, y que ellos dialogaran, y discutieran, y llegaran a algunos acuerdos. Entonces, digamos que a nosotros nos tocó, esa etapa en que ya se podía hablar, un poco. Y ya estamos, en el proceso de nosotros, que somos, formados por esos maestros, que hicieron las salidas, y todos los procesos, y hay una organización en este momento, que todavía está vigente, que se llama la Red Arcalía, Red de Danza Folclórica de la Ciudad de Medellín, y ahora metropolitana, en la cual reunimos más o menos 15 grupos de la ciudad, o sea, es un espacio abierto, pero no todos quieren participar ni hablar. Entonces, en esa red hemos logrado conversar, ya no hablar de, no criticar el trabajo de Pedro, sino, bueno, nosotros lo hacemos así, respetamos eso, hágalo bien, pero entonces, en pos de esas cosas que tiene esa ciudad, que a la Secretaría de Cultura Ciudadana, en su globalidad, realmente no le interesa tanto la danza folclórica, nosotros le escribimos cartas, le mandamos cosas, de las convocatas, de un montón de cosas, de acuerdo al Secretario de Cultura de turno, pues eso es escuchado o no, pero esas puntilladas que hizo la Red Arcalía, y que seguimos haciendo, hizo que otra gente se movilizara, porque los de teatro están organizados, no sé a nivel nacional, pero allá en Medellín, en los de teatro, son los grupos, son gente muy organizada, que habla directamente con la municipalidad, entonces, hizo que ya hay una red de bailes populares, pero los de tango, se reunieron y dijeron, ah, es que nosotros también tenemos que hablarle a la alcaldía de tango, y entonces ya está un poquito más fortalecido, no digamos que está así funcionando 100%, pero está un poquito más fortalecido el Consejo de Danza, el Consejo Municipal, ya hay representantes de bailes populares, de danza folclórica, de la danza árabe, de tal, de tal, y ellos se reúnen, y como consejo, pues, le proponen algunas cosas, el panorama es difícil, es una ciudad que tiene muchos grupos de danza, de solamente adulto mayor, hay más de 500 grupos de danza en la ciudad, y puedo estarme equivocando, puedo estar diciendo que hay más, sí, pero están bailando, y ya no es solamente, y ya no es solamente el proceso que veíamos antes, que eran grupos mal vestidos, y que medio bailaban, y que ni se movían, no, ya son grupos, que uno dice, hombre, ese coreógrafo va muy bien, y, y los invitamos a casadas y van, y la gente que va, y van al nivel de los grupos que llevamos tiempo también ensayando, entonces, para uno, eso es una cosa que es importante, sigue faltando, lo que nos va a faltar siempre es el trabajo con los niños, porque en las escuelas, y lo mencionábamos en este foro, somos poquitos los maestros que trabajamos danza, así seamos titulados en danza, no son capaces de enfrentarse al rector, por muchas, múltiples razones, una de mis salidas de una de las instituciones fue por esa, porque, pues a pesar de que yo logré, que me vaciaran un salón para poder las clases, dar las clases de danza, pero finalmente el rector cuando pudo me sacó de allá, porque no era una persona que, que estaba, él esperaba las manualidades, que esperan en mucha institución, entonces, ese proceso podemos decir que son consta las instituciones en la ciudad de Medellín, donde esté trabajando danza, y danza folclórica, hay una conexión que están tratando de hacer ahora, la jornada complementaria, digamos que son, pero como son tiempos tan cortos por las ejecuciones, entonces no logran procesos largos, hay una red de danza, hay una red de danza que tiene el componente de danza folclórica, de danza contemporánea, y baile popular, también son procesos cortos, pero digamos que van apuntando a que los jóvenes vayan, vayan teniendo un acercamiento a eso, porque sigue siendo los grupos, los que vamos haciendo ese proceso de formación, y de información de la danza, Buenas tardes maestro, en su ponencia hay dos puntos que me llaman la atención, y serían dos preguntas, usted dice inicialmente, habla de la vieja escuela, de maestros que tuvimos y aún tenemos, según sus conocimientos, su experiencia, que es bastante extensa y enriquecedora, ¿cuál sería entonces esa nueva escuela en el folclor? Y el otro punto es muy interesante, porque no se había tocado en este foro, es con respecto a la música, al ritmo, ¿qué tan importante? Obviamente es importantísimo, pero ¿cómo lograr que el bailarín entienda musicalmente lo que está bailando y lo pueda identificar? Uno encuentra bailarines que confunden una guabina con un torbellino, o un pasillo con un bambuco, o un currulado con una cumbia, uno encuentra eso y le parece sorprendente, bueno, uno como profesor o como maestro trata de aclarar al máximo esos puntos, pero ¿qué tan importante y de qué manera podríamos hacer que los bailarines, como en otras escuelas, que no viene al caso comparar, como en el caso de Europa, es absolutamente obligatorio estudiar música para bailar así sea folclor o para bailar ballet frente a una orquesta sinfónica, en nuestro caso también bailamos con grupos musicales, bailamos con orquestas sinfónicas, y ¿qué tan importante o de qué manera vamos a lograr que el bailarín entienda que es importante el estudio de la música? Gracias, maestro. Hago una aclaración, en ningún momento descalifico el asunto de que ese maestro de la vieja escuela no sea necesario, o sea, es importante, y a nosotros nos enseñaron muchos de esos maestros, y mucho de lo que sabemos y entendemos ahora por danza fue por esos procesos donde eran, bueno, el paso es hasta aquí y no más allá, esa rigurosidad en la enseñanza de los pasos y de las figuras, eso es importante saberlo, pero entonces el asunto es, ¿para qué va a utilizar usted esa información? En la escuela no nos funciona eso, en la universidad, en el grupo que yo trabajaba, que la intención no que fueran bailarines, o sea, sí que tuvieran un buen nivel de interpretación, pero no la rigurosidad, por ejemplo, que tiene una clase de ballet, que la maestra le está midiendo al milímetro hasta donde va, y se descolocó la cadera un poquito, entonces igual en las clases de danza contemporánea son, las clases son muy estrictas, una clase de Graham es una cosa que uno ni se ríe porque es una cosa impresionante, pues con una maestra de esas, de la línea de la maestra Graham, pero lo que planteo es que en la medida en que uno tenga herramientas, muchas herramientas, por eso digo hay que estudiar mucho, y yo sigo estudiando, y los muchachos me decían, profe, usted todavía va a clases, sí, yo todavía va a clases de porro, volví a empezar mis clases de tango, recibo mis clases de danza contemporánea, y muchas otras cosas, porque uno tiene que seguir ahí, estudiando, entonces es con las herramientas que tenga, con el grupo que tengo ahí al frente, ahí me refiero a ese nuevo maestro, que tenga la posibilidad de guiar ese grupo que tiene ahí presente, que no va a ser igual al otro que va a tener en otro espacio, que mientras más herramientas tenga usted, más puede desarrollar eso, y lo de la música maestro, es una inquietud personal, pues yo he estudiado música, hasta algunas clases de canto, recibí clases de voz excénica, con un maestro que teníamos que, nos fuimos, el caballero aquí conoció a Fernando Zapata, Fernando Zapata fue un maestro que trabajó con nosotros en Casa Danza, y un gran maestro de danza y bailarín en la ciudad de Medellín, y él empezó un entrenamiento con nosotros de la voz y del movimiento, y era un movimiento simple, y nos enfermamos todos en una semana, para localizar eso en el cuerpo, y lo entendimos después cuando era un taller, y finalmente montó una obra que duraba, la obra llamada El Sitio, duraba 50 minutos, y nosotros como bailarines, pero él lo entendía, era bailarines entrenados, en esta técnica pues no nos puso a bailar el tango tal cosa, sino ese entrenamiento le sirvió a él para decirnos a nosotros, es que usted puede hacer este personaje, entonces, en todo ese proceso, de estudiar la voz, las estructuras musicales, que esa enseñanza, el maestro Leónel Cobaleda, que ayer lo mencionábamos, fue el precursor de eso, él sacó una cartillita, ahí la tenemos, él me dejó la batuta con la que daba clase, y nos ponía a temblar a todos, y pero, hablando del ritmo danzado, y las clases eran, bueno, ¿qué es el ritmo danzado? ¿qué es un compás? ¿cuáles son las figuras musicales? pero no solamente la teoría, sino lleve a eso el cuerpo, y todas esas estructuras, y eso lo tomó la Universidad de Antioquia, los estudiantes de la licenciatura en danza, tienen que estudiar una parte musical, asociada al movimiento del cuerpo, no solamente es entender la teoría musical, sino eso en el cuerpo, cómo funciona, es un proceso larguito, pero es muy importante tenerlo, perdón maestro, el término sería, que el bailarín encuentre la musicalidad, la musicalidad, Maestro, usted hablaba dentro de su ponencia, un tema que me parece a mí importante hacer una aclaración, y es con respecto a el proceso de aprendizaje del maestro, o del formador, donde sepa de diferentes técnicas, que sepa de diferentes áreas, pero también es cierto que uno no puede ser un director, todo poderoso, sino que debe reconocer que uno tiene sus propias limitaciones, y que debe desarrollar o confiar en otras personas, para que realicen también otros procesos formativos, a la par de lo que uno está haciendo, entonces, partiendo de eso, mi pregunta más puntual es, ¿cuál sería el concepto, entonces, en el desarrollo de la construcción de ser maestro, de ser instructor de danza, y la especificidad que uno debe construir? ¿Debe uno ser específico, debe ser uno alineado con una sola técnica, o podría uno construir diferentes facetas desde uno, como formador, para la enseñanza de la danza? Ahí el asunto es, yo soy especialista en danza folclórica, en baile popular, pero yo he tenido más de 15 años de estudio en danza contemporánea, no me dedico a bailar danza contemporánea, pero sí la estudio, la practico, estudio yoga, estudio pilates, pero mi especificidad, y sí la debemos tener, porque estoy de acuerdo con usted maestro, uno no puede ser bailarín de todo, o sea, sí lo puede ser, pero no, para eso son las especificidades, el que estudia ballet, va a ser bailarín de ballet, y el maestro de ballet, debe ser, un maestro especializado en ballet, pero, lo que yo planteo es que, ese maestro, en este caso de la danza folclórica, que es lo que estamos hablando, debe tener la posibilidad de entender, que si yo envío a mis estudiantes, a estudiar una clase de afro contemporáneo, es porque yo estoy entendiendo, para qué los envío a una clase de danza afro contemporánea, no es solamente que estén con el profesor de danza afro contemporánea, que estén con el profesor de danza contemporánea, que estén con el profesor de ballet, si yo no entiendo para qué toda esa formación, y los pongo a bailar el bambuco, entonces, ¿será que toda esa formación le va a servir, para bailar ese bambuco?, o sea, es lo que yo planteo, que la claridad la voy a tener yo, pero a partir de lo que estudie, estamos de acuerdo, es que, yo les doy unas clases, a los muchachos del grupo pendiente, unas veces les doy alcanza contemporánea, otras pilates, pero otras veces, llamo a los maestros, que trabajen con ellos, asuntos específicos de la técnica, que yo no los puedo resolver, que, yo lo he estudiado, y lo entiendo, pero no soy especializado en eso, y si necesitamos el apoyo, de esos maestros, colegas, que nos ayuden a aclarar, ese proceso, en el que vamos, pero si es necesario ser especialista, esta es la versión 37, del foro nacional, de expertos en danza, ejecutado por los danzantes, industria creativa y cultural, con el oficio y el apoyo académico, de las universidades, la universidad distrital, y la universidad de Antonio Nariño, y con el apoyo, del ministerio de cultura, no se olviden de ver, todos estos videos, estas conversaciones, todas estas profundizaciones, y algunos detrás de cámara, para los que estén más interesados, en talza.co, los esperamos, aplausos. 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 Aplausos.